Lenín Moreno, yo no lo entiendo, francamente. Él puede reírse, que le importa, qué carajo le importa si yo no lo entiendo. Yo no convoco multitudes, no sé hablar en las tarimas, no desprecio ese escenario, pero simplemente no lo conozco. Puede reírse, ¿no? Lenín Moreno, pero no nos ha propuesto nada. Un ejemplo claro es lo más reciente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Podría decirse que es un escenario en donde se habla, habla, habla y no pasa nada. Pero es un escenario en donde casi todo el planeta te está escuchando. Ahí hay 193 países que te están escuchando, 193 países. Usas ese escenario para otra vez hablar de los viejecitos y no encontrar un tema que tenga alguna trascendencia para el planeta entero y confundes el escenario y vuelves a hablar de lo muy doméstico, te desvela la pérdida de un horizonte, te desvela lo perdido que está el presidente Moreno en este momento, ¿no? Y es doloroso, pues, es doloroso que él aúpe toda esta política de persecución a sus ex aliados que en parte y en buena parte explican el por qué él está donde está en Carondelet. Si no fuera por esos ex aliados él no estaría donde está y que él aúpe el discurso de la persecución es terrible. Es un lugar que va contra la historia. Es un lugar que la historia tendrá que juzgarlo. Y yo creo que tendrá que ser muy severo ese juicio de la historia. Están llegando a los medios públicos personajes de los medios comerciales que por un lado los critican y por otro lado están haciendo contratos con los medios públicos. Sus contratitos. Pero son contratitos de 90 mil, de 100 mil dólares para dar asesoría a los medios públicos y ser de los medios comerciales tener su buen sueldo en los medios comerciales y darle asesoría a los medios públicos pero no por ser buena gente sino porque es un contrato que les permite ganar un extra, una platita extra y entonces los medios públicos para eso. Y Michelena a través de esos contratos construyendo esta red clientelar que es la que en parte explica, en parte, no totalmente, el silencio o la complicidad hoy de los medios comerciales y entonces la tragedia desde mi punto de vista es que a mí me ha dicho Marta Roldós por ejemplo que yo no merezco ser escuchado en este momento porque yo callé en la época de Rafael Correa y que no denuncié lo de Rafael Correa. Yo creo que es una gran falacia eso, ¿no? Lo que está pasando hoy es el silencio total porque, ok, compáralo con los enlaces sabatinos. ¿Qué queja tan enorme los enlaces? ¿Hasta cuándo los enlaces? ¿Acaso que solo tenías los enlaces? Si tú no querías no escuchabas para nada los enlaces. Le podías dar cambiarte a Teleamazonas, a Ecoavisa, a RT, a los canales que tú quieras que podías ir, a las radios que tú querías que podías ir, a leer el periódico que tú querías. Hoy, ¿cuál es la opción? Hoy está todo metido en un mismo paquete, ¿no? Entonces, nuevos contratos petroleros, ¿a dónde lees? ¿A dónde están los nuevos contratos petroleros? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los nuevos contratos petroleros? ¿Por qué volvemos a revertir la relación de los nuevos contratos petroleros? El mayor porcentaje para las compañías petroleras y el menor porcentaje para el Estado cuando eso lo habíamos cambiado. Y sí que costó cambiar eso. Costó cambiar eso.